Aire Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di te los hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorado No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé pero no te había olvidado También dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Y el pan amarillo la miré La miré, la miré y estaba bailando sola Bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Oh, dime, sin pena solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Y entrando al disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Y me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Se fueron las varias horas M-R, M-R You know my name It's Marni Rock Tiene un otro king Under control DJ Glass